Nos encontramos en la mañana de hoy el gobierno provincial presente a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de la Mujer refuncionalizando una línea gratuita que es la línea 0800 666 6351 y que es una línea que va a estar destinada a las mujeres y a la comunidad de la provincia de San Juan para asesorar, para contener, para brindar ayuda en todas las situaciones de violencia de género que sufran. Así es que a partir de hoy esta línea funcionará las 24 horas, los 365 días del año. Venimos trabajando, el servicio que brinda la Dirección de la Mujer es un servicio esencial, así es que no hemos parado. Nuestra atención ha sido a través de guardias mínimas presenciales, no solo en la Dirección de la Mujer Provincial sino también en todas las áreas mujeres municipales que cuentan con equipos interdisciplinarios de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y que han llegado a abordar hasta la fecha de hoy cerca de 6.100 denuncias, 6.100 historias de mujeres que hemos podido abordar en forma integral. En los números que hemos registrado hemos visto que a lo largo, desde el mes de enero, han habido meses en donde han habido pequeñas disminuciones respecto de los meses del año 2019 y que son los meses en donde ha coincidido la fase 1 y la fase 3 de la pandemia, digamos, de la cuarentena, del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por eso es que cuando vemos que en agosto y en septiembre hubo una disminución de denuncias, luego en octubre vemos que, digamos, aumentaron en una cantidad bastante importante comparada a los meses anteriores y comparadas al 2019. Creo que ha tenido que ver con estas situaciones en donde han estado aisladas las mujeres, con controles de parte de sus parejas agresoras y que finalmente han logrado de alguna manera con los distintos mecanismos institucionales salir y pedir ayuda. Yo creo que ahí ha tenido que ver. Hemos visto con agrado que en los últimos años, 2018, 2019 y este año, han habido denuncias de violencia psicológica, violencia emocional, que es un tipo de violencia que las mujeres no detectaban, no veían, no se veían en esas situaciones. Y a raíz de todas estas campañas de concientización, de sensibilización, se ha advertido que la violencia psicológica también es violencia, es violación a los derechos humanos y sorprendentemente vemos que la mayor cantidad de denuncias tienen que ver con la violencia psicológica.